La investigación es importantísima para el desarrollo de las comunidades, para el desarrollo de un país, para el desarrollo de una región. Generar conocimiento en distintos ámbitos, no solamente en el caso mío que es el área de la ciencia biológica, sino que también en la tecnología, en la ingeniería, en el ámbito de las ciencias sociales. Y el llamado a ustedes como estudiantes y estudiantes que se están aproximando a estos procesos investigativos, es a hacerlo también parte de su vida, a apasionarse con ello, a dedicar un buen espacio de tiempo, a hacer preguntas. Cuando se hace una pregunta siempre surge otra y así va avanzando la ciencia.